Hola, soy Gaudi Reynoso y estoy en Carmel. Déjenles cuento la hermosa sorpresa que fue para mí llegar a este lugar que está divino. Carmel es un desarrollo que pertenece a la empresa internacional The Club Company. Carmel, además de contar con esta ubicación en Aguascalientes, cuenta con desarrollos en Monterrey, Cancún, Hermosillo, Playa del Carmen y Madrid. Carmel cuenta con más de 23.000 metros cuadrados en áreas verdes para solamente 389 terrenos residenciales. Además, cuenta con tecnología de alta seguridad, de la mano de una empresa internacional que certifica la protección de datos a sus usuarios. Carmel cuenta con acceso vigilado 24-7 y programación QR para recibir a tus visitas. La administración de Carmel se encarga de realizar eventos durante todo el año para generar comunidad. Y eso es algo que no sucede en cualquier otro lugar. Carmel cuenta con acceso vigilado 24-7 y es clasador de los constantes que 당시 Los invito a que se den una vuelta y conozcan un concepto verdaderamente diferente.